Yo voy a dar un mensaje acerca de que ustedes no deben temer, no deben temerle a todo esto que está pasando y bueno, aunque así como dice mi papá, yo así por la vueltita, así de espacios cortos, me voy sin mascarilla pero también siempre que voy mi mamá me dice cúbrete con el Espíritu Santo, ten cuidado porque por acá también pasan carros así, porque cuando yo voy a la tienda hay una pista entonces yo al momento de salir le digo al Señor Espíritu Santo vaya conmigo tú sé quien conduce mis pasos, tú sé quien esté conmigo, quien me cargue o que me agarre de la mano cuando ese carro esté a punto de pasar y entonces así voy, vengo normal para mí y también les quería dar una palabra que de verdad todos necesitan, que es bueno físicamente, emocionalmente y aún espiritualmente hermanos, lo que yo les quería decir era que ustedes no tengan miedo a pesar de todo lo que pasa en este mundo todo lo que pasa, todo lo que sucede, todo, todo, no teman, no teman las enfermedades si usted tiene cualquier enfermedad puede decirle Señor sáname de esta enfermedad pero no tienes que tener miedo, si tú tienes miedo y dices me voy a contagiar o me voy a contagiar con el tuberculosis o con esas enfermedades contagiosas no debes tener miedo porque más rápido se te va a venir esa enfermedad encima porque tú le estás dando una puerta al diablo pero si tú dices yo estoy cubierta con el Espíritu Santo o estoy cubierto con el Espíritu Santo esas enfermedades no tienen derecho o parte ni suerte y derecho, no tienen ningún derecho legal contra ti porque el Señor está con nosotros y así como dice la Biblia si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? pero si tú estás en Él pero a la vez dices ¡qué miedo! ¡qué miedo! ¡tengo mucho miedo! que esto de acá ha pasado afuera así que no me voy por esa esquina mejor me voy al supermercado por esta parte donde no hay ningún contagiado va a ser peor tienen que tener fe antes de salir de su casa y cúbranse con el Espíritu Santo y no teman porque es decir cuando ustedes tienen miedo tienen temor abren una puerta al diablo y por esa pequeña puerta el diablo se va a meter como un ratón como un ratoncito se va a meter por ahí y va a tener derecho legal en tu vida no tema no se desalienten hermanos esto va a pasar y va a ser como un testimonio para la gloria de Dios todos saben que han muerto bastante personas y bastantes personas hombres hasta adultos todos han muerto pero mire es es como una casualidad que nosotros estemos en la presencia de Dios y le digamos no señor cúbrenos con tu sangre y y también en todo eso nosotros como ya les íbamos comentando en videos anteriores en transmisiones anteriores nosotros también nos habíamos contagiado pero pasó así como a mí a mí me dio así en el día me daba así poquito tenía fiebre así todo seca así poquito nomás pero lo que pasaba era que en las noches lloraba yo decía señor me cubro con tu poderosa sangre y por eso el diablo no tenía ningún derecho legal en mi vida eso eso fue la clave para que yo no me enfermara ahí que esté ahí más de una hora dos horas tres horas la oración es la clave para tu sanidad para tu liberación no lo olvides que eso va a ser lo principal en todas las etapas de tu vida porque sin la oración los cristianos las personas no somos nada hasta yo en mi cama en las noches en las mañanas ahora señor ten piedad de todos los que se pierden de todos los que están muriendo con este con este con esas enfermedades múltiples de enfermedades ten piedad de ellos que los que sean cristianos no no estén así y entonces así pues no yo oro y siempre he tenido aquella confianza de que todo va a estar bien la clave era eso hermanos y quizá acá los de mi casa no entendían eso aunque sí mi papá y mi mamá pero no estaban constantemente como yo aunque digan que va a ser una niña pequeña que no le dé a eso que va a ser ella así aunque aunque murmuren aunque digan ustedes pueden decir todos pero un niño sea un bebé predicador con la con con el Señor Dios o con el poder de Dios es más que un anciano porque Dios le va a poner eso de las palabras en la boca y va a poder decir esas palabras ustedes si están con los síntomas o algo así no teman la palabra que yo le estoy diciendo porque ustedes no deben temer y también porque el Señor les dice no teman las circunstancias de su vida también no tienen que preocuparse por lo de hoy o por lo de mañana o por lo de pasado y así sucesivamente no tienen que decir no tengo porque si si tú dices no tengo las pocas cosas que tienes se te van a ir de la mano porque Dios Dios es siempre bueno amoroso y para siempre su misericordia amén la palabra de Dios el día de hoy es que no deben de temer y en todas circunstancias como les decía no teman no desfallezcan no digan no puedo tengo miedo tengo temor acerca de esto y no lo puedo hacer por tal cosa porque si me voy a este trabajo que me están ofreciendo es decir como como que lo bueno de esto es esto pero lo malo de esta cosa es esto entonces te pones en entonces ¿qué hago? y eso es como un temor ¿no? hermanos ¿sí? y y lo que también quería decir es que ahora mismo sea donde tú estés cúbrete con la sangre del Señor Jesucristo porque nadie nadie es nadie es inmortal todos siempre un día todos moriremos o quizá en el rapto nos iremos quién sabe estás conduciendo y te mueres tienes que estar a cuentas con el Señor Jesucristo tienes que aprender acerca de todo lo que hay en tu vida no es porque eres cristiano te salvaste sino que tú cuando estás a punto de morir dices Señor ¿por qué no me salvaste? pierdes tu salvación también es un punto que tú tú debes de aprender ese es un punto porque no debes negar a Dios y así sucesivamente esas cosas de que tú le digas estoy mal siento morir y eso y si tú le dices Señor ¿por qué no me salvaste? ¿por qué no me diste la vida? ¿por qué dejaste que ese aire venga a mi nariz y y y lo sople por mi boca? no temas no tienes no tienes que tener esa ese miedo ¿no? ese miedo de ¿qué será de mañana? quizá parezco muerta o quizá aparezco muerto mira todos los síntomas que tengo ya es el coronavirus ya es todos esos nombres que se te vienen en mente o el cáncer el cáncer el tuberculosis sea lo que sea ¿no? como dice la adoración que Dios me dio a mí junto a mi papá tú no debes temer así como lo han escuchado y la verdad yo agradezco al Señor por esta adoración porque un día bueno le voy a contar esta pequeña historia que diga ¿no? este un día yo estaba en mi cama ya en la noche ¿no? en el día era entonces primero fue en la noche ¿no? y entonces le dije le dije estaba adorando así ¿no? como que el Señor ponía palabras en mi boca iba cantando cantando pero de ahí es como que se me iba y ya no pero pero esta vez que el día siguiente mi papá agarra el teclado este teclado de acá y dice a ver vamos a adorar dice y entonces le digo ya papá mira el día de ayer yo estaba pensando en esto en esto y no sé cómo salió esas palabras de mi boca que la verdad yo no podría controlar y entonces yo también como que me asombré y dije gracias Señor ¿no? dentro de mí lo dije y mi papá estaba asombrado y le dije papá esto tiene que ir así esto tiene que ir así y le decimos sus arreglos ¿no? porque si no una canción sin sus arreglos no es canción porque siempre tú lo escribes y de ahí dices cómo sería esto y ahí lo tienes que corregir lo que te equivocas y así hermanos y la verdad la verdad yo estoy muy 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 agradecida con el Señor Jesucristo porque nos dio esta canción en medio de las pruebas en medio de las luchas que estamos pasando nos dio esta adoración que hoy viene a tu corazón y sana todo lo que hay ahí adentro y te dice no temas no temas aunque venga todas estas enfermedades no vengas aunque vengas todo lo que venga aunque aunque quizás estés moldeándote y sigues moldeándote y sigues moldeándote y nada pero ten fe el Señor te va a levantar y te va a ser uno uno de sus uno de sus príncipes o te va a ser uno de sus uno más de sus hijos si tú eres mundano y le dices Señor yo me arrepiento estoy enfermo por favor sáname sana mi corazón sana mis pensamientos sana todo lo que hay dentro de mí el Señor lo va a hacer solo cree ten fe no temas eso es lo que yo pienso acerca de todo esto no no debes de temer y bueno yo creo que todo lo que estamos pasando no solo es por por bueno es una enfermedad que siempre viene y siempre viene sino sino que esta enfermedad es con un propósito Dios te está probando y Él quiere ver si tú eres responsable y sigues orando dices Señor el día de hoy como todavía no hay culto en la iglesia o todavía no hay servicios entonces yo voy a orar aquí eso es lo que nosotros estamos haciendo acá en casa y hasta a veces ponemos iglesia en casa así no pero nuestras oraciones casi no las subimos al YouTube pero acá en este mismo lugar donde yo pongo mis pies ahora mismo es aquí donde nosotros oramos nosotros oramos y yo creo que por eso este lugar está lleno de su presencia lleno de su alabanza amén y bueno le damos aunque ya lo he vuelto a decir yo nunca voy a parar a decirle gracias a Dios porque no solo por la canción sino por porque nos dio la vida nos dio el respirar nos formó en el vientre de nuestra madre él permitió que nosotros fuéramos uno de esos espermatozoides y pasáramos ahí donde nos formamos y y y y bueno salimos por el vientre de nuestra madre y ya crecimos y estamos en en el en nuestro en nuestro ministerio ¿no? así